La gran fiesta de la literatura abrirá sus páginas al conocimiento y a la magia que solo es capaz de originar la lectura. Del 16 al 19 de marzo ocurrirá la Feria Internacional del Libro en Grama, en su edición 31ª, donde se pondrán a la venta más de 80.000 ejemplares. Como país invitado de honor tendrá a Colombia y estará dedicada a Araceli García Carrasana Bassetti, Premio Nacional de Investigación Cultural, y a Julio Travieso Serrano, Premio Nacional de Literatura. Entre las motivaciones en el territorio tendrá el centenario de Fina García Marrús y Antonio Núñez Jiménez y el aniversario 70 de vida de Lucía Esther Muñoz Maceo, la novia de Bayamo. También saludará los 45 años de la creación de las 10 instituciones básicas del Sistema de la Cultura, el aniversario 30 de la creación del Centro de Promoción Manuel Navarro Luna y los 20 años de Ediciones Horto. El pabellón infantil en la Casa de la Cultura 20 de octubre, la Galería Dos Columnas y el Patio de la UNIAC, la sede de la Asociación Hermanos Aís, el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, la Casa de la Nacionalidad Cubana y otras instituciones acogerán actividades diarias del evento. Sendas, galas de apertura y clausura y la participación dinámica de proyectos comunitarios y literarios, colectivos de artes escénicas, las artes plásticas, entre otros, encalanarán el evento, que contará con una conferencia inaugural a cargo del crítico e investigador Virgilio López Lemos. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.